Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Turno 10, último turno de este primer escenario que de momento ya lo tenemos muy bien ya estamos cumpliendo todos los objetivos a pesar de que en el turno anterior aparecieron dos contactos pues bueno, los hemos resuelto bastante bien observad lo importante que es la colocación de determinadas unidades el hecho de tener aquí a los morteros pues con esa idea de cubrir esta zona elevada que permite cubrir, por ejemplo, un contacto potencial que hubiera aparecido si hubiera aparecido aquí una carta enemiga o justamente esta carta de aquí es decir, todas estas rectas, la posibilidad de que hubiera aparecido también aquí un enemigo pues todo esto me permite si tenéis colocado bien las unidades en las posiciones adecuadas pues nos puede venir muy bien fijaros la calibre 50 también la idea de tenerla ahí en esa segunda planta pudiendo hacer fuego es decir, si el mortero por algún motivo no lo pudiéramos utilizar sobre esa carta pues al menos el calibre 50 sí que lo podríamos utilizar bien, pues no me enrollo vamos ya directamente a ver si hay un evento de HQ aliado y no hay por tanto vamos a activar al capitán de la compañía que tiene una orden y desgraciadamente una orden que, bueno, en este caso recordad, tiene un menos uno porque recluta pero como se activa directamente a través del batallón como mínimo cuando se activa a través de órdenes en este caso del batallón de forma abstracta siempre como mínimo recibe una orden por tanto como mínimo vamos a tener una orden con el capitán y bueno, vamos a ver a quién activamos voy a activar vamos a activar al tercer pelotón está aquí, por tanto está dentro del alcance de la radio el tercer pelotón, el teniente no está en ninguna cobertura por tanto vamos a gastar esa activación en el tercer pelotón así que vamos allá cogemos carta para el tercer pelotón el teniente, joder, macho y tenemos, bueno, tenemos una orden que pasa lo mismo de antes es decir, está activado por tanto independientemente de las penalizaciones como mínimo recibe una orden vale, pues que vamos a hacer lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ordenar a la tercera escuadra que utilice la granada de rifle para lanzarlo sobre esta carta y a ver si hay suerte así que cogemos dos cartas y si aparece el icono de la granada pues tenemos éxito, vale no hemos tenido éxito entonces lo que hacemos es consumimos esta granada la dejamos ya fuera del mapa y aquí colocamos un Miss Granate no hemos acertado y por tanto colocamos un Miss Granate que bueno, esto como mínimo da un menos uno así que en esto es lo que gastamos la acción con el tercer pelotón y aquí termina su activación vamos ahora con el primer pelotón por iniciativa teniente un 1 que es un 0 no está en cobertura entonces es un 0 así que solo dependo de posibles órdenes guardadas no tengo ninguna así que no puedo dar ninguna orden pasamos pues al segundo al teniente del segundo pelotón por iniciativa tenemos 2 que es 1 tenemos una guardada del turno previo así que tenemos 2 órdenes pero sinceramente aquí no podemos hacer nada más es decir no podemos hacer nada así que nada me guardo con el segundo pelotón porque realmente no tiene ningún sentido no puedo encontrar coberturas si he encontrado lo máximo bien lo que voy a hacer si bueno no no ¿cuántas órdenes tengo? tengo 2 bueno voy a hacerlo voy a ordenar con las 2 órdenes que tengo me voy a meter en la primera planta para al menos tener una cobertura de más 3 esto me dejará expuesto consumirá las 2 órdenes del segundo pelotón y bueno total no pierdo nada vale vamos ahora con ya hemos movido al primero al segundo el tercero se activó pero con muy mala con mala iniciativa así que ahora vamos con el oficial ejecutivo y con el sargento bien el oficial ejecutivo tiene 4 órdenes entonces es una más de las que puede guardar es decir que utilizo una o la pierdo entonces una opción que podríamos hacer es intentar ordenar a la unidad de morteros que concentre el fuego es decir recordar que podemos concentrar lo que significa consumir el doble de munición pero conseguir un más 1 en la precisión entonces lo podemos intentar vamos a ordenar a la unidad de morteros que concentre el fuego entonces lo que tenemos que hacer es coger dos cartas en función del nivel de experiencia de la unidad que concentra el fuego es la unidad de morteros es regular si aparece un icono de punto de mira concentramos el fuego vale me faltará una carta por sacar vamos a sacar una carta y concentro el fuego bien pues una vez concentrado el fuego lo que hacemos es colocar lo típico el mismo marcador que ya hemos visto colocar por parte alemana varias veces concentramos el fuego esto consumirá el doble de munición pero puesto que estamos en el último turno no tiene mayor importancia así que fijaros la cantidad de marcadores que tenemos aquí el de la granada que ha fallado el fuego cruzado porque estamos disparando desde diversas localizaciones el fuego de armas pesadas que viene tanto de la unidad de morteros como del calibre 50 y el fuego concentrado así que son un montón de marcadores que nos dan unas ventajas muy buenas bien esto consume una acción con el oficial ejecutivo y me guardo las tres que me quedan porque poco más puedo hacer y ya he conseguido lo que quería hacer así que no tiene sentido seguir esto significa que bueno el sargento primero lo que voy a hacer es guardar las órdenes y vamos ahora a la iniciativa general cogemos carta y aparece uno de iniciativa general entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a poner en práctica el llamamiento de radio el observador de artillería está en la segunda planta aquí con la radio se pone en contacto con el batallón e intenta realizar un fuego de artillería sobre esa carta de ahí entonces recordar que el observador de artillería dispara con un modificador de menos 5 y tiene que coger dos cartas para ver si consigue contactar con el batallón entonces vamos a coger dos cartas si aparece el icono de explosión es que contacta no consigue no consigue el icono de explosión bien esta es una situación muy curiosa vale imaginaos que hubieran aparecido dos iconos de explosión en estas dos cartas por ejemplo bien pues siempre tiene perseverencia esto este icono de aquí este icono de aquí es especial nos indica que podemos contactar con la artillería pero por algún motivo o bien por la inexperiencia por un fallo de comunicación o una mala lectura de las coordenadas de ubicación el disparo queda corto entonces tenemos que coger la línea de visión que sigue el observador de artillería y contraer esa línea de visión una carta por tanto el fuego de artillería va a caer aquí es decir se ha contactado con efectividad con el batallón pero en vez de caer sobre la carta enemiga va a caer sobre sobre nuestra carta así que va a ser un magnífico turno para finalizar para que veáis que cuando todo parece que va bien cuando todo parece que va en marcha el juego decide darte una sorpresa desagradable lo mismo si el observador de artillería por ejemplo estuviera aquí pues entonces habría que contraer una carta en dirección hacia donde está el observador es decir hacia aquí en este caso evidentemente está en esta diagonal por tanto cae sobre esta y por tanto vamos a ver no creo que al tercer pelotón le haga mucha gracia vamos a ver en que acaba todo este desastre bien colocamos un pending fire mission conforme va a llover ahí y metralla va a hacer fuego amigo hay pocas posibilidades de sacar esta carta es decir que si alguien dice es que lo tienes todo preparado haces trampas bueno pues ya veis que no va a ser jodido jodido esto vamos a ver como suerte que no estoy expuesto pero claro aquí puedo perder vamos a todo dios bien aquí terminaría toda la iniciativa que ya no quiero hacer nada más la verdad así que bueno vamos a resolver la parte alemana vamos a ver si sale un evento de HQ alemán solo faltaría que se diera un contraataque alemán ahora vale pues no lo que vendría ahora evidentemente sería comprobar cómo se comportan las unidades enemigas es decir tenemos dos unidades enemigas aquí así que vamos a darle este valor 1 valor 2 y debajo del 2 aparece el 2 así que vamos a estudiar primero esa unidad que está clavada bien estamos aquí es una unidad clavada bajo cobertura y por tanto sacamos una carta miramos debajo del número 4 y a ver qué sale 4 sale un 3 por tanto pinet undercover un 3 significa que intenta recuperarse lo que pasa es que claro esta unidad es regular pero ahora es un equipo de litera un equipo de camillero perdón no es litera no es la palabra correcta es camillero entonces camillero significa que es clean es una unidad recluta así que de las dos cartas que tiene por defecto solo va a poder coger una por tanto si aparece la palabra rally que aparece recupera su estado y lo primero que hace es recuperar el pinet es decir se quita primero el pinet o sea no es que mejore su estado es decir si no tuviera el pinet entonces ese equipo de ese equipo se hubiera convertido por ejemplo en un equipo de fuego un equipo paralizado se convierte en un equipo de camillero un equipo de camillero un equipo de fuego y un equipo de fuego recupera su estatus original pasaría ya la HMG 42 en este caso pues bueno estaba pinet por tanto lo que recupera es el pinet bien pues recupera el pinet y por tanto eso significa que el volumen si tuviera un volumen de fuego relevante pues el volumen de off all pinet debería cambiar por su volumen de fuego normal en este caso no puede disparar de ninguna de las formas porque es una unidad de camilleros así que ahí se queda la cosa vamos a estudiar cómo se comporta ahora esa unidad bien en este caso tenemos una unidad que está intercambiando fuego y que tiene un buff mucho mejor que el de la unidad que le está disparando es decir aquí está recibiendo un buff de all pinet mientras que le está disparando con buff de armas cortas por tanto es un buff mucho mejor así que debemos de tirar en esta tabla sacar una carta debajo del 1 y el 3 mirar que sale de hecho si sale lo que nos podría afectar es eso que intentará concentrar el fuego evidentemente así que sacamos una carta miramos debajo del 3 y sale un 1 lo que significa que no realiza ninguna acción por tanto ahí se queda la cosa con eso terminamos el comportamiento de las unidades alemanas y ahora sí ahora pasamos ya a esta situación y entonces aquí se produce lo siguiente se empieza a levantar un montón de humo de polvo y por tanto la calibre 50 deja de disparar porque se contrae su fuego es decir su fuego pasa a contraerse digamos no atraviesa el polvo que se levanta aquí no quiere decir que esté disparando sobre esta a las unidades que están en esta carta porque recordad que como tiene calibre tiene trípode está disparando por encima de la cabeza significa que su tiro es muy poco preciso y por tanto no podemos decir que está disparando aquí evidentemente estas unidades que hay aquí tampoco disparan esto quiere decir que aquí ya no estoy haciendo fuego cruzado por tanto le quitamos ese fuego cruzado fijaros lo que significa que caiga un incoming bloquea completamente la línea de visión estas unidades dejan de disparar y la calibre 50 también contrae su fuego su línea de tiro es decir esta carta se convierte como en una carta que absorbe todo el fuego pero no deja atravesar nada ni de aquí hacia afuera puede salir absolutamente nada así que aquí hemos de quitar sí o sí el incoming es importante porque es un perdón hemos de quitar el crossfire porque es un menos uno que va a beneficiar evidentemente al jugador alemán bien en este caso aquí habría que discutir estamos en un contacto o en un engager porque claro el engager es cuando tenemos un buff enemigo en dos cartas claro esto no es un buff enemigo es un buff amigo entonces habría que dejarlo en contacto todavía en todo caso no tiene mayor importancia porque no estamos resolviendo ningún contacto potencial pero claro si tuviéramos que resolver uno aquí ya surgía una duda que no está explicada en el manual son de aquellas cosas que ocurren pueden pasar tantas cosas que claro la carta donde indica si pasamos de contacto a engager engager nos dice si hay dos cartas amigas que están recibiendo fuego o están bajo marcador buff claro aquí no especifica que sean amigos o enemigos entonces que engager o no engager claro aquí no especifica si seguimos con exactitud lo que dice es engager son de esas cosas que claro bueno vamos podemos interpretar que como lo que viene a indicar esto es un estado anímico un estado de presión psicológica por la recepción de fuego podemos interpretar que la presencia incluso de fuego amigo evidentemente tiene el mismo impacto que si fuera enemigo es decir va a provocar el caos por tanto desde ese punto de vista sí que podríamos decir que estamos en gadget es decir a veces mejor que ser puristas de decir hombre no pero es que claro no es un buff enemigo y tal bueno explícales a esto que no es un buff enemigo y que les va a caer aquí 105 por encima o sea así que bueno yo creo que en estos casos mejor tener claro que bueno hay que ser realistas y vamos a ellos les va a dar igual si son 81 alemanes o son 105 les va a caer ahí un montón de obuses y mucha gracia no les va a hacer van a tener el mismo comportamiento que si fuera un buff enemigo vale pues hecho esto habríamos de resolver el combate vamos a resolver tenemos varios combates que resolver 1 2 tenemos 1 2 y 3 y 4 así que vamos a coger una carta miramos debajo del número 4 y aparece un 2 así que vamos a estudiar este combate de aquí aquí tenemos un menos 3 un menos 4 un menos 5 que es un menos 3 por el bosque y un menos 2 por los pozos de tirador así que un menos 2 da un hit por tanto va a volver a quedar clavado pero vamos a ver qué tipo de hit recibe una F curioso mirad esta unidad una F no perdón una P es decir que se queda paralizado es decir todavía reduce su estado pasa de de camillero ha paralizado bien pues colocamos el estado paralizado que esto ya sí que es el nodo a más y evidentemente colocamos el pinet vale pues hemos resuelto ese combate le faltaría resolver 1 2 y 3 cogemos una carta miramos debajo del número 3 y sale el 2 así que vamos 1 2 y 3 vamos a resolver este combate de aquí aquí estoy recibiendo fuego de armas cortas estoy clavado me está disparando por carta por lado diagonal sólida por tanto aquí sí que ya obtengo el más 2 no como antes que tuve el más 1 es un más 2 un más 3 perdonad pero esta exposición la debería haber quitado en el turno previo y no lo hice aquí como tenemos el pinet encima no vi la exposición la exposición fue del turno previo evidentemente bien pues aquí tenemos un más 2 de protección más un más 1 porque está pinet es un más 3 y por tanto esto es boss de armas automáticas perdón boss de armas cortas es un 0 por tanto tengo un más 3 a mi favor lo cual está muy bien más 3 es un miss por tanto como es un miss me quito el pinet bien falta el fuego aquí y el fuego aquí recordad que ahora no hay que actualizar los marcadores es decir ahora alguien pensaría hombre ahora estás disparando con armas cortas no con armas de todos clavados recordad que no que todos los disparos se producen al mismo tiempo cuando hayamos resuelto todo entonces actualizamos marcadores de volumen de fuego entonces 1 y 2 vamos a ver cuál combate resolvemos el 2 vamos a resolver este entonces claro aquí va a caer ahora un incoming que es brutal es decir va a caer un incoming de menos 5 y ese menos 5 hay que calcularlo para todas las unidades una a una vamos a ir primero con la LMG y luego iremos por orden por este de aquí por el capitán perdón por el teniente por la primera sección por la segunda sección y luego por la tercera sección madre mía en fin pues vamos primero con la LMG entonces recordad como tenemos dos valores las unidades cuando cae aquí el fuego hay que contabilizar solo el valor defensivo de inferior por tanto encima eso bien la LMG tiene un más uno de los pozos de tirador más un más uno de la carta es un más dos pero es un menos tres es un menos cinco o sea que es un menos tres o sea una auténtica locura menos tres bien menos tres es un hit miramos qué tipo de hit es tenemos un menos tres un menos tres un hit perdón aquí es una P o sea que el equipo queda paralizado bien pues colocamos un paralizado ahí y con evidentemente un PINET madre mía y eso que estaba en el pozo de tirador o sea por esperar los demás vale vamos con el teniente el teniente tiene un más uno y para de contar y un menos un más uno más un menos cinco es un menos cuatro que es lo máximo es lo peor de lo peor o sea ya y bueno he tenido suerte un PINET bueno suerte vale vamos con la siguiente unidad voy a apartar esto un poquito vamos con esta unidad que es la primera sección del tercer pelotón que tiene lo mismo es un menos cinco más un más uno de la carta de la protección de abajo por tanto es un menos cuatro y un menos cuatro es un hit y vamos a ver qué tipo de hit porque estos son dos pasos una unidad se convierte en un equipo de fuego y la otra causa baja así que convertimos esa unidad de dos pasos primero en una unidad de equipo de fuego y en una baja ahí está y por tanto mira lo que voy a hacer es colocar todo esto aquí en PINET ahí está la LMG en una cobertura así que no lo voy a mezclar y esto es como quedaría así las cosas todas esas unidades clavadas de momento ya hemos tenido una baja vale vamos con estas que son estas sí que son chungas porque claro vamos a coger recordar es un menos cuatro para todo el mundo ya menos cuatro es un hit otra carta y en este caso solo un paso se convierte en equipo de fuego y los otros dos no les pasa absolutamente nada bien en este caso le damos la vuelta a esta sección la convertimos en dos pasitos y cogemos un equipo de fuego que tiene almas cortas pero un alcance más reducido y lo colocamos ahí entonces esto lo podemos colocar ya también bueno vamos a colocar otro PINET para no liarla bien y ahora iríamos a por esta unidad de aquí es un menos cuatro y un menos cuatro es un hit y vamos a ver qué tipo de hit sale una P de paralizado y una L de equipo de camillero bien si alguien tiene dudas de cómo se divide un pelotón perdón una escuadra de un pelotón aquí tenéis un ejemplo es decir una unidad de tres pasos si queréis dividirlas en pasos individuales debéis convertirlos en tres equipos de fuego en caso de que queráis dividir completamente la unidad claro en este caso como dos pasos se van a convertir uno en un equipo paralizado y el otro de camilleros entonces el tercer paso tiene que ser evidentemente un equipo de fuego es decir esa escuadra de tres pasos se convierte paralizado camillero y cogemos una ficha de equipo de fuego y por tanto eso ya terminaría dejamos todo el mundo clavado y eso terminaría el fuego sobre esta carta fijaros pues que todo apuntaba muy bien y el tercer pelotón ha sufrido aquí una debacle brutal solo hemos tenido realmente una baja pero el resto de unidades han quedado totalmente divididas dispersas paralizados clavados equipo de litera equipo de camillero perdón en fin un jaleo de tres pares de cojones y todo por el por el observador de artillería que ha sacado esa carta de alcance corto o sea que ya podéis ver que el juego la cantidad de cositas que tiene incluido el fuego amigo que bueno le está dando un anticlimax a este final un poco bastante curioso pero está bien porque así también vemos como se dividen como se reparten las bajas como interpretar las cartas de hits y también vemos nuevas mecánicas la verdad que ha sido un noveno y décimo turno bastante interesantes en ese sentido creo bien falta solo un combate si no recuerdo mal que es este de aquí esta unidad defiende con cuatro más es un más seis porque tiene además estoy disparando con un o el pinet con lo cual es un tiro es un disparo muy malo así que es un más seis para el enemigo con lo cual evidentemente no le hago nada y así terminaría aquí el combate ahora lo que habría que hacer es evidentemente ajustar los volúmenes de fuego primero habría que quitar el miss grenade el fuego concentrado recordad que el fuego concentrado venía de los morteros que hicieron una concentración doble etcétera etcétera el fuego de morteros seguiría vigente pero no habría fuego cruzado porque aquí todavía está cayendo el incoming por tanto desde aquí ni desde la calibre 50 ni desde estas cartas puedo responder puedo abrir fuego bien pues aquí terminaría lo que sería el fuego estamos en engaged y así es como terminaría el turno aquí lo único que tendría que hacer es quitar las exposiciones de esta unidad y ya está seguimos aquí abriendo fuego a una carta vacía no he encontrado el momento tampoco creo que ese pelotón no recibía órdenes suficientes podría haber utilizado la iniciativa para parar pero bueno tampoco yo creo que esto ya es lo de menos o sea esto ya también es una consolidación de mecánicas que ya veis que bueno nos obligan a parar el fuego sí o sí si no la unidad sigue gastando munición estamos en el último turno tampoco pasa nada bien ahora evidentemente esto daría por terminado la partida y habría que considerar si estamos cumpliendo los objetivos o no bien el juego nos dice pues eso que hayamos limpiado de contactos potenciales la primera hilera que tengamos limpio de contactos potenciales la segunda y que tengamos controlados el objetivo 1 y 2 controlados quiere decir que tengamos unidades presentes y hay que ignorar cualquier baja enemiga que haya imaginaos si tuviéramos bajas una fichita de baja de enemiga en la carta o incluso fuego enemigo en este caso es fuego amigo eso también lo tenemos que ignorar es decir el tema es que controlemos la carta que no haya presencia de unidades enemigas en este caso pues estamos cumpliendo las condiciones y por tanto esto nos permitiría dar la victoria y pasar al siguiente escenario ahora lo que habría que hacer es hacer un recopilatorio de puntos de experiencia etcétera no voy a hacer para este vídeo el conteo de la gasto de munición porque ya no tiene ningún sentido pero en este caso habría que hacer pues bueno contar dos gastos más de munición del mortero porque el mortero ha utilizado uno más uno por concentrar es decir gasta el doble habría que contar dos la calibre 50 aquí lo que ha hecho es contraer el fuego no parar el fuego ha contraído o sea que todavía sigue disparando lo que pasa que el fuego es muy poco preciso y las balas se pierden podéis interpretarlo así la LMG y demás esa sí que se puede decir que han parado absolutamente el fuego es decir esta sí que no habría que contar el fuego además de que ahora bueno se han convertido en un equipo paralizado etcétera bien pues no vamos a hacer ese conteo pero ya os podéis imaginar cómo sería lo podéis hacer por vuestra cuenta y yo me quedaría pues eso con estas últimas mecánicas nos ha venido muy bien ese fuego amigo para ver cómo se dividen las unidades cómo interpretar los resultados y bueno para ver que el juego a veces tiene estas cosas que concentrar demasiadas unidades incluso cuando crees que estás en un sitio adecuado pues no es bueno a lo mejor nos hubiera venido bien encontrar alguna cobertura pero claro un menos 5 de los cañones de 105 americanos hace mucho daño lo que haré será un nuevo vídeo un último vídeo donde explicaré un poco pues cómo sumo todos los puntos de experiencia todo lo que tengo en cuenta y cómo habríamos de reestructurar recomponer de nuevo a la compañía cuántos reemplazos recibimos cómo aplicarlos y cómo repartir la experiencia etcétera entonces si os parece lo dedicaré todo eso en un vídeo y así podemos ver pues bueno cómo queda la composición de esa de esta compañía después de finalizada esta misión así que nada os remito a ese siguiente vídeo en el que explicaremos cómo arrastrar y cómo recomponer la compañía y aplicar la experiencia y que bueno eso permitiría que la compañía en la siguiente misión la misión número 2 tuviéramos pues mandos ya pues no reclutas sino de línea que tuviéramos alguna escuadrón alguna unidad que también fuera veterana por ejemplo alguna arma de apoyo una calibre 50 o porque bueno recordad que la infantería es toda de línea y por tanto podemos incrementar la calidad pasar a veterano a alguna de las unidades algunas armas de apoyo LMGs bazocas no sé es algo a plantearse bueno todo eso lo veremos y lo importante es pillar las mecánicas entender un poco cómo se hace ese arrastre de experiencia a la siguiente misión así que nada os remito a ese vídeo final espero que lo hayáis disfrutado cualquier duda por favor me lo posteáis y nada nos vemos pronto un saludo chau 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 chau